ay la avispa que me la he comido que porque estoy corriendo pues bueno si ha salido bien la cosa pues este vídeo está publicado e inclusive en el título vamos para dentro no hay tiempo de presentaciones lo veis chicos está ahí por eso he venido corriendo está de tren parado váyanme a correr esta posición no me gusta madre mía por favor no lanzar tren ahora no lanzarlo ahora llegó llegó de sobra metro superherbes chicos eso es lo que os enseño que no lanzan un tren ahora hoy venía a grabar el metro superherbes pero hasta que no hasta que ese tren no se mueva yo no me muevo me va a clavar en oeste que ahí se ve guay desde atrás lo que es toda la trayectoria del top hat mira si esto no se merece una suscripción como dice adrián ni un like apagad y vámonos esto esta mañana este vial de aquí estaba cortado es que como pase por aquí es una locura pero de aquí no tengo la perspectiva de si lo lanzan en plan está parado en el segundo lanzamiento y voy para allá así que por favor no lo lancen estoy vigilando todo el rato el top hat y en lo que es la zona de salida luego lo enseño más tranquilamente el cristal bueno yo creo que la va a gusto bueno y mientras se mueve y no se mueve yo os explico los mini avances y es que ya están empezando a lo que es retematizar la Mansión Wayne, esto lo dice además es que lo dije el fin de pasado, en el anterior dije que lo próximo que iban a hacer era retematizar lo que es la Mansión Wayne y aquí, os ha dicho y hecho y también están empezando a preparar la zona de colas porque tiene pinta las teorías, o sea, todo apuntado que iba a ser la mayor parte de la zona de colas al exterior y claro, ahora mismo está todo esto pelado como para estar aquí en pleno agosto muriéndonos de calor y están poniendo lo que es el tejado que creo que detrás de la mansión también se va y pues están trabajando con esto y aquí en la zona de lo que es la salida barra tienda han puesto como una barra de cristal que entiendo que es cuando se abra la típica barra es la puerta de cristal que se abre y se cierra y así como cositas, pues creo que solo es esto, os lo voy a enseñar aquí lo que es la zona de salida, también hay están trabajando en la parte de arriba de lo que es la mansión y lo más importante del vídeo de hoy son los test porque hoy se mueve ese tren porque ese tren está y se va a mover pero mientras tanto, pues os voy enseñando todos los avances que están habiendo por la mansión y creo que es un poquito más si veo alguno más os lo enseño ya tenemos nuevo integrante para ver los test Gizmo pues nada chicos, ya tenemos el día hecho aquí tenemos el mundo friki parques que ya han hecho el camping así que nada pero Gizmo esto no se lo pierde y bueno, ya hemos pasado de la zona de la mansión pasamos a esta zona de aquí que pues mira, mientras hacemos tiempo a que ese tren se mueva que tiene pinta que va para largo aquí tenemos el punto este nuevo de restauración que ya están empezando a tematizarlo se ve como los ventanales como si fuesen y quitando eso o sea, no veo mucho más movimiento de actuación también perdonadme que si no os enseño todos los cambios es porque estoy más pendiente de que ese tren no se mueva mientras yo no estoy ahí así que por ahora así en resumen lo de la mansión way la zona de Zolas y que está puesto de restauración ya está empezando a tematizarlo ya está bastante más terminado y pues nada creo que han plantado un poquito más de árboles y bueno, se me olvidaba el arco ese que han puesto ahí de entrada y como tiene pinta que ahí no han puesto donde está este elemento raro no han puesto redes pues lo intentarán tematizar no sé cómo con enredederas o algo así porque llegar en Venosa tiene mucho potencial en lo que es en esta montaña rusa la Cotton City Escape así que en los próximos días iremos como avanza eso pero también por esa regla de tres tendría que poner otro que no creo que lo hagan debajo de lo que es el Course Crew así que creo que así más o menos son los avances que hemos visto por hoy así que nada me vuelvo a mi zona de camping a ver si eso se mueve y ya los he presentado pero es que ritmo yo lo suelo llevar lo que es detrás de la mochila pero si lo llevo detrás no ve el lanz o sea así que lo llevo bien no pues nada son las cuatro y cuarto y no se mueve y es que está todo preparado esta palla se va para cortar aquí porque supuestamente iba a hacer el recorrido completo pero estamos empezando a perder la esperanza yo pensaba que ya iba a haber un test hoy aquí en persona porque es cierto que por las mañanas ya nos han confirmado que ha hecho el circuito o sea ha hecho varias veces el recorrido completo en plan a pasar esta mañana por aquí por la zona del ponte de gota pero por ahora nada así que bueno si se mueve pues lo grabaréis si no pues ahí se queda el vídeo quiero que quede constancia esto estaba lleno de friki parques y ahora me he quedado no solo esperando la esperanza es lo único que se pierde chicos todavía son alrededor de las 5 así no llegan así que voy a aguantar hasta ahí porque bueno está ahí parado y no creo que pase nada no creo que hoy hagan el test pero bueno y si por devolverlo a la estación así que nada yo estoy aquí esperando va va lo están volviendo a mover eso ya salgo ya salgo yo os he dicho antes que la esperanza es lo último que se pierde están la zona del puente donde os he enseñado antes que iban a vallar están preparados muchos trabajadores del departamento de warner preparados para el ok y vallarlo o sea creo ahora sí de que si lo van a lanzar aunque sea solo para que vuelva a estación y pasando por el stall y todo eso así que por favor por favor lanzarlo lanzarlo por favor o sea antes estaba ahí muerto de que no lo van a lanzar o sea ahí aquí detrás estaba sentado y diciendo va no lo lanzan pero ahora al ver que están preparados como para cerrarlo es que es que es que es que lo van a cerrar es que lo van a cerrar es que lanzan no falar es que lo van a cerrar así que lo van a cerrar es que no lo van a cerrar ¡Apúñala, eh! ¡Va a ser así, así sin avisar, eh! ¡Apúñala, eh!